No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿usted qué haría? La doctora Cristina Alavreda Barceló define a las personas transgénero como aquella persona cuya identidad de género es diferente del género que se creía al nacer, es decir, el sexo no coincide como la persona se siente. Según la comunicadora social Juli Salamanca, especialista en este tipo de temas, la Corte Constitucional ha sido clara con que los nombres de las personas trans deben ser reconocidos y respetados. No hacerlo es exponerlas a situaciones de discriminación y exclusión, es violentar su derecho a la igualdad, a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad y además es violentar su privacidad. Él es Camilo Lozada, estudiante universitario de 26 años y hombre transgénero. Desde hace seis años se aplica hormonas masculinas. Y él es Andrés Felipe Aguacía, ingeniero de sistemas de 33 años y transmasculino en tránsito desde hace dos. Ni las inyecciones de testosterona ni salir del clóset ha sido tan difícil para ellos como conseguir trabajo. Que el contraste es de un hombre femenino pasado a después mostrar tu cédula como Camilo, pues la gente de manera inmediata también rechaza la posibilidad. Sí he conocido que en el proceso de vinculación siempre está el tema de que tu documento no tenga el sexo con el cual te identificas. Los dos han pasado por entrevistas en las que deben explicar que aunque nacieron siendo mujeres, hoy son hombres. Y lo único que se interpone entre su actual identidad y la pasada es una letra en la cédula que quiere decir femenino. Las personas transmasculinas gozan de un beneficio fantástico y es que realmente pasan inadvertidas totalmente porque no parece que sean personas que estén en tránsito. Y la razón por la que pasan inadvertidos es que la testosterona es tan fuerte que en poco tiempo produce cambios físicos extraordinarios, como explica el médico Alberto Angulo. Un engrosamiento de la voz, por ejemplo, un crecimiento excesivo del vello corporal. A nivel de los órganos genitales externos va a haber un agrandamiento importante del clítoris. El abogado Germán Rincon Perfetti añade que un proceso administrativo fácil, como cambiarse el nombre, para ellos se convierte en un desafío. Les piden requisitos adicionales que no están en la ley, como por ejemplo que lleven declaraciones extrajuicio de personas que conozcan, diciendo que sí quiere cambiarse el nombre por eso. Una vez cambiado el nombre, los hombres trans inician un ciclo que parece interminable. Todo lo que tú hayas hecho en tu pasado tiene que modificarse también y ajustarse a tu nombre actual. El proceso es largo y dispendioso, sobre todo porque no existe una ley que les permita simplificarlo. Lamentablemente, la sociedad aún no comprende que las personas transgénero no son seres extraños o un tercer género, son solamente personas que sienten que su género no corresponde a su cuerpo y entonces buscan un cambio de fondo para encajar en ellos mismos. Nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si una persona transgénero le solicita empleo en su empresa? Básicamente la contrato porque hay que respetar el tema de igualdad con relación a los géneros. Entonces antes me sentiría orgulloso de tener una persona de esas en mi empresa para darle a entender al resto de mis empleados que ante cualquier cosa todos somos iguales. No, teníamos que pensarlo a ver si sí o qué. Sí, teníamos que pensarlo. Si una persona llega a su empresa a pedirle empleo, pues se le debe dar un trato totalmente igual al de cualquier persona. ¿Por qué? Porque goza, como lo acabé de decir, constitucionalmente de los mismos derechos y garantías fundamentales que gozamos todas las personas. Entonces, indiscutiblemente se le debe dar el mismo trato, sin ninguna discriminación. Cuando hablamos de un trato no discriminatorio hacia las personas transgénero, no es solo una referencia de lo que haría un buen colombiano. Por lo contrario, es una obligación de todos los ciudadanos según lo dicta la Constitución. La Constitución tiene una especial protección para estas comunidades que han sido vulneradas en sus derechos constitucionales. Pero específicamente para los transgéneros tenemos el artículo 16 constitucional en el que tenemos el libre desarrollo a la personalidad, ¿cierto? Entonces, este artículo le permite a las personas transgénero que definan su identidad como a bien lo consideren. Tenemos unos derechos constitucionales, específicamente el artículo 16, que nos habla del libre desarrollo a la personalidad, de allí que se deriven que los transgéneros puedan tener esa garantía o esa protección constitucional para poder definir su identidad de género. Hay unos derechos constitucionales que son accesorios como la igualdad y como la dignidad humana, porque tenemos que dignificar a estas personas en igual condición. Tomar la decisión para el cambio de género sexual no es algo fácil. Se deben enfrentar muchos miedos y situaciones sociales que pueden debilitar el carácter de quien vive ese proceso. A mí me gusta mucho salir de paseo, me gusta mucho leer, me gusta mucho cocinar. La verdad, a mí la cocina incluso hasta mi tiempo libre me la disfruto de la mejor manera. Juliana era una mujer maravillosa, una mujer llena de sueños, de fuerza, que hizo que Juliana estuviera acá. Realmente yo nací siendo Juliana, nací mujer y ahora soy el hombre que ustedes pueden ver. Un hombre con, como te dije, con esa fuerza, con esa berraquera, con esas ganas de luchar y lleno de sueños. Y eso es lo que conforma a Juliana. Yo sin Juliana no hubiera podido ser Juliana. Llevo dos años, pero realmente yo creo que he transitado toda mi vida. Toda mi vida yo siempre supe lo que era, pero en ese momento llevo dos años, dos meses más o menos en el tránsito. La infancia de Juliana, pues al principio normal, pero ya empezaron a verse como esos cambios de que yo quería jugar con balones, carritos. O sea, me quería vestir de una manera diferente, entonces pues los papás como con esa cosa, como que no te tienes que actuar de esta manera, pero yo no era eso. Ya la adolescencia se puso un poco más pesada, pero bueno, acá estamos. Discriminación, muchísima discriminación de parte incluso hasta de la misma familia. Cuando ya yo dije es que realmente yo, mi primera salida fue como lesbiana, entonces me declaré lesbiana. Y entonces empezó la discriminación por parte de amigos, compañeros de colegio, en la casa también. A mi mamá le dio muy duro, a mi papá, pues a mi familia le dio muy duro como tal, pero afortunadamente ya esas cosas las fuimos dejando atrás. Yo soy, aprendí, yo creo que la vida me hizo tan fuerte que ya no me interesa mucho como lo que opinen los demás. Duro, cuando yo estaba empezando el cambio, era muy teso porque como que, pues, ¿qué sos vos? Ahora sí me tratan como hombre hasta que se dan cuenta que soy un hombre transgénero. Incluso hasta en la parte laboral creo que es lo que más lo he sentido, lo he sentido demasiado. Porque empiezan, por ejemplo, entrego mi hoja de vida y empiezan a mirarlo, paso todos los filtros, está todo súper bien. Cuando llega la parte de los diplomas, porque yo todavía no he cambiado, como muchos papeles, entonces llega la parte de los diplomas y, ah, no, muchas gracias. Pero el resto, pues, todo iba súper bien, nos encanta tu hoja de vida, un montón de cosas. Y de repente cuando saben que soy un hombre transgénero ya no sirvo para el trabajo. Conocí un profesor que era transgénero, que es transgénero. Y él me contó todo el proceso de cómo podía lograr mi cambio porque yo no sabía, no tenía ese conocimiento. Entonces, digamos que él no solo me enseñó la cocina y todo lo que se vive en eso, sino que también me enseñó cómo ser Julián y cómo sacar esa parte que tenía dentro de mí que me daba tanto miedo sacar. El escritor Lucas Platero, quien nació en España y se conoció inicialmente con el nombre de Raquel, opina que los movimientos sociales han jugado un papel importante a la hora de llevar al debate público cuestiones que a la gente le incomoda y que piensan deberían estar en el ámbito privado. Y así lograr evidenciar que no son problemas de personas particulares, sino que son problemas de la sociedad. En minutos regresamos con más en Usted qué haría.